Hola chicos, ¿cómo andan? Esta semana lo que les vamos a pedir con la señor Connie para finalizar la secuencia de los colores de la naturaleza es que salgan al patio de casa o a la vereda de la calle con ayuda de algún adulto a buscar elementos de la naturaleza, como pueden ser palitos, hojas, piedras o lo que encuentren. Miren, yo estuve por el patio de mi casa y les voy a mostrar lo que encontré. Encontré hojas, encontré palitos de todos los tamaños y de cortezas, encontré piedras y algunas otras cosas que tengo acá preparadas para trabajar. Lo que les vamos a pedir que hagan con estos elementos es que sobre una hoja que puede ser de color blanco o de color que ustedes quieran van a hacer dos actividades. La primera actividad que pueden hacer es usar estos elementos para sellar, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a mojar los elementos en tempera y van a pasarlos por una hoja haciendo los dibujos que ustedes quieran, ¿sí? Y la otra actividad que pueden hacer es pegar todos estos elementos en una hoja formando alguna figura o pueden hacer un dibujo abstracto, ¿sí? Ahora yo les voy a dejar unas imágenes de los trabajos que hice yo y espero ver también sus trabajos. Espero que lo disfruten y les mandamos un beso muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!